Bueno, pues estoy muy contento porque creo que hemos ganado un partido que ha sido un grandísimo partido. Un grandísimo partido. Yo creo que cuando hablamos de lo que es la Liga Endesa, este partido es el mejor ejemplo. Yo creo que hemos jugado muy bien los dos equipos, muy bien, muy bien, y que lo que se ha impuesto al final, porque hemos cogido una ventaja que fue buena, pero se ha impuesto el acierto y la calidad de los jugadores. Creo que ha sido un partido muy, muy serio por ambos equipos, que los dos equipos hemos sabido leer bien las ventajas que nos hemos encontrado, que los jugadores han estado francamente bien, y bueno, pues muy contento por eso, porque frente a un rival que venía de haberle ganado, bueno, pues como ganó, con la autoridad que ganó la Gran Canaria, como había jugado contra el Canarias o contra Baskonia, por ejemplo, volviendo 16 puntos. Creo que, me repito, al margen de lo que podamos hablar del baloncesto, creo que hemos visto un partidazo. Sí, han estado acertados, muy acertados en las generales todos, y estoy muy contento porque, además del acierto, lo han hecho mermados, porque tenemos el equipo que somos una enfermería andante, tenemos 4 o 5 jugadores con problemas de estomacales, yo creo que se han contagiado unos a otros, con gastroenteritis, ayer no pudo entrenar Kyle, hoy Andy estaba enfermo, Costas estaba saliendo, Brozansky estaba enfermo, entonces en ese aspecto, pues muy contento por el esfuerzo que han hecho para ayudar y para estar con el equipo. Y, además, bueno, que, como decías, ha venido acompañado, yo creo que por una gran actuación, no solo dos jugadores del Obradoiro, sino que también creo que los jugadores de Guipuzco han jugado francamente bien. Sí, homens, a mellor medicina para calquer enfermedade, incluida gastroenteritis, son as victorias, sin dúbida, y un partido que non é un partido cómodo para nada, sino que fue un partido que tivemos que traballar a reo dende o minuto 1 ata o minuto 40, ata o final, o Guipuzco ha exisignos moitísimo, e entón eso fai que, bueno, foramos quen de gañar un partido que foi moi igualado, con moita tensión, nervos por parte dos dos equipos, pero nervos que non se traduciron no xogo, porque no xogo, penso, repito, outra vez, os dos equipos estíamos moi ben, pero sí, moi ledos, porque gañar sempre é a mellor das medicinas posibles. Sí, fomos, o certo é que estivemos a misturar ese plan, que na primeira parte non nos ha ido tan ben, como queríamos, dendo un punto de vista defensivo, na segunda parte correcimos cousas, e, bueno, pues dos nove triples encaixados na primeira parte, pasamos a dous, a falta de dous minutos, sin embargo, meteron dous no momento máis importante. Pero, un pouco por seguir co discurso, porque a máis creo no que che digo moitas veces, foi tamén polo mérito deles de anotar canastas de moitísimo mérito, non? Canastas ben traballadas, ben leídas, e, sí, é certo que, bueno, como todos os plans, pois, como son mutables, non? Ou cambiables, pois, fomos asustando, buscando o momento axeitado, pero o certo é que eles sempre estiveron ben nesta lectura. En ese final, tan apretados, dixo o veste xestionar moi ben, o avantaxe, e o que había dicho garretado, non? Sí, estivemos ben nesas accións, e logo, bueno, pues, hai tamén unha acción moi importante no punto de vista defensivo, que é o contraataque que prácticamente remata o partido, pero, bueno, penso que tamén hai un par de accións anteriores, non? De moito mérito, de ter paciencia, de chegar ao final, de meter os tiros libres tamén, cando máis falta facía, a tranquilidade para xogar un final que se puso máis difícil do que parecía a falta de tres minutos.